hola hoy vamos a ver unos auriculares duales de una empresa desconocida en españa todavía que se llama autos es el modelo db02 son unos auriculares de gama media y cuando me refiero de gama media quiere decir de gama media real estamos hablando de unos auriculares que están en torno a los 40 y 60 euros el empaquetado es muy limpio muy ordenado tal como se espera de unos auriculares de esta gama en los acabados la caja muy bien ajusta perfectamente y al abrir la caja nos encontramos los auriculares perfectamente presentados con unas olivas con dos juegos de olivas de recambio más pequeñas y uno más grandes con el control el control de volumen mostrado para que se vea bien e al extraerla la espuma nos encontramos con la agradable sorpresa de incluir el paquete una funda semi rígida con un acabado muy bonito también para que los auriculares no sufran ningún desperfecto cuando los llevemos encima también podemos encontrar en 22 olivas más de recambio de tamaño medio y unas un tanto más especiales voy a enseñar se apretan se apretan así un poquito se meten dentro la oreja y enseguida empieza a recuperar la forma vale ajustándose perfectamente al tamaño al tamaño al tamaño de la oreja es bien a ser parecido a las ceras que hay para para las piscinas y es algo que casi ningún ninguna marca no lo he visto en ninguna marca al menos de grado de gama media lo lo incluyen y tenemos el logo la verdad que es muy bonita es ideal y se agradece mucho en cuanto a su diseño calidad de construcción es uno de los puntos de los puntos más fuertes que tiene esto es que tiene estos auriculares terminados en madera y metal las olivas que ajustan perfectamente no se caerán cuando cuando las queramos poner veréis que cuesta un poquitito de poner el control tanto el control como el separador de cable como el conector están terminados en dorado y el propio conector chapado chapado en oro para asegurar que que no se nos va a oxidar y que nos va a durar mucho más tiempo sin perder un ápice de la calidad que tienen en cuanto a su sonido aún siendo nuevos vale que aún no están dados digamos que los auriculares necesitan como un rodaje se escucha muy bien escuchar estupendamente es de lo mejor que he probado tienen unos agudos muy 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 notorios muy buena calidad aunque podrían resultar un poco estudiantes con algún tipo de música los medios son pasan un poquito más desapercibidos vale son unos medios bastante discretos y unos bajos con mucha fuerza aunque no tanto como podrían ser otros auriculares como los xiaomi hybrid vale tiene unos graves que me gustan mucho sobre todo para para músicas tipo más pop más jazz más rockera sí que bueno para un poco para música metal sí que me gusta más igual un poco los bajos que tienen los los aire muy recomendados para la gente que le gustan que le gustan los los perfiles tipo tipo v vale con unos agudos muy muy marcados y unos bajos también muy muy potentes quizás el punto el peor punto el punto más 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 malo de estos auriculares sea precisamente el cable es un cable bastante fino no tiene un sistema antienredo muy muy bueno sí que me lo que me ha gustado es que no tiene no tiene el cable este efecto memoria que tienen otros cables que cuando los los guardas no acaba de recuperar se dan con con la forma de donde donde los has guardado pero creo que el peor punto de estos auriculares sea sea el cable porque el diseño está muy 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 bien cuidado muy bien terminados y yo creo que el cable no está nuestra altura aún así son los auriculares muy recomendables con muy 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 buena calidad de sonido y que están bueno que están en en la gama que les que les pertoca vale que sería esto en la gama media alrededor de 50 60 euros gracias por ver el vídeo y saludos gracias por ver el vídeo Gracias.